Hay que pagar esa deuda como sea. Solo tienen una alternativa. ¿Qué buscas, Norma? Los papeles de la casa, los deja acá. ¿Dónde están esos papeles? Voy a ver si tenemos unas copias. ¿Quieres ser mi pareja de prom? ¿Yo? Y el día más esperado ha llegado. Julia, qué linda estás. Gracias, tío. ¿Cómo va mi realito? En una fiesta. Pero podría convertirse en el peor. Bueno, entras a la fiesta y sacas a la chica. Así de simple. Acercándose al final. Estoy disfrutando que esa enfermerita de quinta va a saber lo que es bueno. Eso le pasa por meterse con Rufino León. En la piel de Alicia. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.